Señor Ángel Mellado, el brujo de Melburne, criado en las cuevas del Tajo. Yo Tomás de Bullongón, criado en las minas de carbón. Pionero del flamenco, en el 62. Usted. Aquí no había ni un flamenco. En el 62, flamenco... Había muchos flamingos, como lo llaman aquí, ¿no? Sí, había muchos flamingos. Pero no flamencos. A mi hombre. Tomás, me encanta eso. No hay problema para el palco. ¿Eh? ¿Por qué? Me gusta eso. No hay problema. 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 Viva Kai. Asa. Dame, toca más. ¡Va bien! ¡Va bien! Enclavajita en el mar Hay tierras de los liberales Acá de su peste da Hay gracia solen y la raudal Acá de su peste da Hay gracia solen y la raudal Cuánto salgo de caer Me llevo sal En donde no lo hay Yo te he ramado Yo te he ramado, niña Yo te he ramado Cuánto salgo de caer Me llevo sal ¡Va bien! ¡Va bien! Me gusta ir a la calle Cuando acaba la tormenta Me gusta ir a la calle Ay, me gusta venir contigo Ay, porca luego Con la luz del cigarrón Con la luz del cigarrón Pero el bolino Se me apagó el cigarrón Perdí el camino Perdí el camino, mares Perdí el camino Con la luz del cigarrón Con la luz del cigarrón Yo te he ramado Perdí el camino ¡Va bien! Perdí el camino ¡Gracias!